Déjanos saber tu opinión Contáctanos 702-3211 LaPalabraViviente.us Terminando de orar Una mujer llorando Testificó Dice que vio como Alguien me arrojó una pedrada De la puerta No era templo así tan grande, era más chiquito Me aventó una pedrada Y dice que como venía la piedra Y aquí, aquí, frente Al predicador Paró la piedra y pegó en el pulpito Porque Dios Me guardó Porque Dios me ayudó Y algunos Han visto esa mano de Dios en sus propias Vidas Dicen pero como fue Tu no te preguntes como solo la providencia de Dios te cuido Pero que No razones nada La misericordia de Dios te ayudó Y aquí estas vivito Y aquí estas vivita Aleluya Entonces fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor Me encanta Porque dice la Biblia Salían estos dando voces Cuando la gente se enoja Se puede salir Echando pestes Y la gente dijo Ay se fue bien enojada la hermana Hermana de quien Se fue bien enojado el hermano Hermano de quien Porque mio no es Porque mi hermano y mi hermana Son los que que dice la Biblia Si alguien se ha enojado Blasfemando y diciéndole Maldiciones al predicador O al que cantó O al que cantó O algo Porque está sintiendo que le quema La unción del Espíritu Santo Porque está sintiendo que hay fuego de Dios Que le está quemando Porque siente que hay autoridad En la palabra que le está penetrando Quiere escapar Quiere irse Pero mayor es el que esté en nosotros Que el que esté en el mundo Porque el que esté en nosotros Se llama Jesús de Nazaret El Hijo de Dios Y acuérdense lo que dice la Biblia Ellos le han vencido Por medio de la sangre Del Cordero Por la palabra Del testimonio Aleluya Entonces vamos aquí A lo que dice la palabra del Señor Dice saliendo Grandes voces Y muchos paralíticos Y cojos eran sanados Así que había Gran gozo En aquella ciudad Pero pasaban cuatro cosas Ya no me da tiempo Decírselas Nada más te menciono Una Satanás El príncipe De los demonios ¿Sabe cómo es uno de los nombres De Satanás? El malo Su nombre es Serpiente Antigua Su nombre es Diablo Su nombre es Dragón Pero uno de los nombres Que tiene Satanás En la Biblia Es el nombre de Belzebú Y Belzebú Quiere decir El príncipe De las moscas Por eso me dan Terror Las moscas Si se para Una mosca En mi pan Le arranco Ese trozo Y me como el pan Pero ese pedazo No Que creía Que le arranco La mosca Y me la No, no, no Arranco el pedazo De pan Si se me para Una mosca En mi elote Me quito ese granito Y me como el elote Pero a mi me dan asco Las moscas Y le voy a decir algo No se enojen Y se agüiten No me da asco Porque anden allá En el Desecho Fecal Me da terror Por lo que dice La Biblia Que tienen su príncipe Que se llama Belzebú Que se paren En donde se paren Pues yo no la veo Pero cuando sé Que es una mosca Y que su rey Es Belzebú Entonces La rechazo Me dan ausias No quiero nada Con las moscas No hay lugares Donde hay un montón De moscas Y la gente Está como y como Y nada más Hacen las moscas así No pues Ni pudor tiene Ni vergüenza No se debería dar Estar ahí Sinónimo de suciedad Sinónimo de descuido Sinónimo Que feo Entonces Satanás Su nombre es Belzebú Príncipe de los demonios Pero ese Belzebú Dice la Biblia Que tiene Espíritus Que tiene que No puede estar Belzebú Hermanos por favor Aprendan esto Satanás No es tan poderoso Para que esté En San Juan Texas Y que esté En Reynosa Tamaulipas Y que esté En Hidalgo Texas Y que esté En Mission Texas Oiga si usted cree Que el diablo Está en estos lugares Entonces usted Le está dando Crédito a Satanás Que no tiene ¿Por qué? Porque Satanás La serpiente antigua El diablo Luzbella Como se llamaba Dice la Biblia Que es una criatura Creada ¿Quién la creó? Dios lo creó Hermoso Es aquí el capítulo 28 Y Isaías 14 Nos dan la historia De ese ser De ese ser Llamado Diablo 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 No tienes potestad Sobre mi vida Diablo No tienes potestad En mi familia Diablo No tienes potestad En mi cuerpo No tienes licencia No tienes autorización Para ponerme un dedo encima Porque soy comprado A precio De sangre Preciosa Y la sangre De Cristo Tiene todo poder Y yo soy bendecido Yo soy librado Yo soy ayudado Yo soy fortalecido Con la ayuda Del Dios Todopoderoso Y del poder Del Espíritu Santo